USCIS extendería la validez de la residencia permanente para aquellos que están aplicando la ciudadanía americana. Esto con el propósito de no solamente de incentivar a aquellas personas, siempre lo hemos comentado, que son residentes permanentes para que por favor logren esa ciudadanía americana, sino también para motivar a estas personas a que realmente sigan adelante en su proceso de naturalización. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema importante, una buena noticia para aquellas personas que están con el objetivo de aplicar o que han aplicado a la naturalización, es decir, a ese proceso que lleva a cabo la persona que es residente permanente y que, por supuesto, el propósito es llegar a ser un ciudadano americano a través de un procedimiento que se realiza con una aplicación de la naturalización a USCIS. Estas personas, en muchas ocasiones, aplican a la ciudadanía con el propósito de que rápidamente puedan ser ciudadanos, pero con los procesos de congestionamiento en USCIS, estos procesos se han dilatado mucho más de lo que normalmente se venían dando antes de la pandemia, por supuesto. Esto hace que, por supuesto, tenga también consecuencias negativas en relación con, por ejemplo, aquellas personas que hayan aplicado para la naturalización y que estén a puertas casi que prácticamente a que se les venza su residencia permanente. Esto, pues, obviamente es negativo para aquellas personas que se están demorando para obtener esa cita, para ir donde el oficial de inmigración y finalmente, pues, volverse ciudadanos. Todos hemos llegado, los que somos ciudadanos aquí en Estados Unidos, a ese proceso y no queremos renovar la residencia permanente porque, por supuesto, es dinero, es tiempo, en fin. Entonces, hay una buena noticia para esta situación respecto de estas personas que han aplicado la residencia permanente, cuya residencia está por vencerse o que se haya vencido. Aquí, entonces, encontramos directamente de las páginas del gobierno, todo lo que nosotros mencionamos aquí en nuestro canal está extraído directamente de la ley federal. No es un invento, no son, digamos, alarmas falsas. Todo lo que nosotros mencionamos aquí proviene directamente de fuentes fidedignas, fuentes federales. Y, pues, obviamente, soy abogado, no puedo aquí sembrar falsas expectativas. Siempre estamos hablando con lo objetivo. Esta ley es básicamente la que proviene de los códigos federales y de las fuentes de las agencias de inmigración de los Estados Unidos, como es esta fuente que estamos viendo en este instante, que es la página web de USCIS, en donde expresa que en diciembre 9 del 2022, a partir de ese momento, se actualiza la política para extender automáticamente las residencias permanentes, es decir, la tarjeta verde, esa tarjeta que, por supuesto, sirve para identificar a la persona como residente permanente. Recordemos que esa I-551, que es esa tarjeta que se le denomina green card, es obligatorio normalmente que la persona cargue esta green card consigo siempre por ley y que esté vigente, que no haya expirado, porque es la identificación de una persona que es extranjera todavía, pero que tiene un estatus de residente permanente, es decir, es un alien, es un extranjero. Sin embargo, en la vida práctica, usted no anda con esa residencia en su, pues, digámoslo así, billetera. Sin embargo, si esta residencia está vencida, usted quedaría prácticamente sin identificación alguna respecto de ser un residente permanente. Es por ello que a partir del 12 de diciembre del 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que es USCIS, ha actualizado el manual de políticas para permitir que USCIS extienda automáticamente la validez de dicha tarjeta de residencia permanente, comúnmente, como les expresamos anteriormente, llamada como la green card o tarjeta verde, para los residentes permanentes que hayan solicitado la naturalización o aplicar a la ciudadanía. Se espera entonces que ayude a los solicitantes de naturalización que experimentan tiempos de procesamiento más largos de lo normal que ya mencionábamos en el intro porque recibirán una extensión de este estatus de residencia permanente y es posible que no necesiten, entonces, presentar ese formulario que se denomina I-90 para, pues, obviamente, obtener una vez más esa residencia permanente. Esto, entonces, la residencia, los que presentan este formulario para la ciudadanía americana pueden recibir esta prórroga sin importar si presentaron el formulario I-90, es decir, indistintamente de ello. USCIS, entonces, actualizará el lenguaje en los recibos que ustedes, pues, obviamente obtengan de USCIS cuando ustedes hayan aplicado a la ciudadanía y ahí van a extenderle su estatus de residente permanente hasta por 24 meses para los solicitantes, pues, obviamente, de la naturalización o ciudadanía. Este aviso, es decir, ese I-797, que es la notificación de acción, se puede presentar, escúchelo bien, conjuntamente con la residencia permanente vencida como evidencia de un estatus continuo de residente permanente, así como estar identificado para ello y autoriza, escucha también muy bien, empleo. Es decir, usted tiene una autorización de empleo sin ningún problema bajo la lista A de verificación de elegibilidad de empleo formulario I-9, que es básicamente el formulario que usan los empleadores aquí en Estados Unidos para verificar la elegibilidad de esta persona en relación con su estatus legal. Sí se presenta antes del vencimiento del periodo de la extensión de 24 meses provisto en el aviso que estamos mencionando. Antes de ese cambio, de este cambio, según la política de USCIS, los solicitantes de naturalización que no solicitaron la naturalización al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento de su residencia permanente deberían haber presentado el I-90, la solicitud pues para reemplazar esa residencia y básicamente para mantener la documentación adecuada de estatus legal como lo expresábamos anteriormente, es obligatorio que esta residencia, es decir, ese plástico, esa tarjeta esté siempre vigente. Los solicitantes que solicitaron la naturalización al menos seis meses antes del vencimiento de la residencia eran elegibles para recibir un sello de documentación, identificación y telecomunicaciones del extranjero denominado ADIT en su pasaporte que básicamente dice I-551 que servía como evidencia temporal de su estatus de residente permanente. Esa política como les expresamos del sello en el pasaporte se basaba con el objetivo del procesamiento de 180 días más o menos que duraba la naturalización o seis meses aproximadamente para los formularios de naturalización lo que haría innecesario presentar el formulario I-90 para los solicitantes que presentaron al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento de su residencia permanente. La extensión se aplicará a todos los solicitantes que presenten este formulario, es decir, esta nueva política, este formulario N-400 a partir del 12 de diciembre del 2022. Los residentes permanentes que solicitaron, escuche bien, la naturalización antes del 12 de diciembre del 2022 no recibirán este aviso de recibo del formulario N-400 con la extensión. Repetimos, la extensión, esta extensión de los 24 meses aplicará a todos los solicitantes que presenten el formulario N-400 a partir del 12 de diciembre del 2022. De ahí en adelante, escuche bien, punto seguido, los residentes permanentes que solicitaron la naturalización, es decir, que llevaron a cabo la aplicación N-400, antes del 12 de diciembre del 2022 no recibirán esa extensión, es decir, ese aviso de recibo del formulario N-400 con dicha extensión. Si su residencia permanente caduca, generalmente aún deben presentar el formulario I-90 o recibir un sello ADIT en su pasaporte para mantener evidencia válida de su estatus de residente permanente. Los residentes permanentes legales que pierden su residencia permanente generalmente aún deben llevar a cabo la consecución del formulario I-90, incluso si han solicitado la naturalización y han recibido la extensión automática según esta política actualizada. Escuche muy bien todo esto, y esto se duda que los no ciudadanos deben llevar a su posición, en su posición personal, una prueba de registro como la residencia permanente y cualquier prueba de prórroga o pueden estar sujetos a un proceso penal en virtud de la ley 264-E. Es decir, que es obligatorio siempre tener esa residencia. En la práctica, muchos no la llevan, pero según lo que dice la ley, es obligatorio. Entonces, es una muy buena actualización, es una buena noticia para todos aquellos que obviamente no han logrado esa cita de la naturalización. Así entonces, volvemos a una muy buena noticia. Estamos basándonos en las notificaciones, en las publicaciones federales. Este canal siempre se basa en publicaciones federales de las agencias de los Estados Unidos de América y ahí les estamos expresando directamente la página web de USCIS. Gracias una vez más por habernos visto en este importante video que es de contenido. Compártelo, suscríbete a nuestro canal, dale like porque es un material de contenido importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. Muchas personas están clasificando o aplicando mejor para la ciudadanía americana y tal vez no saben esta noticia tan importante. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos de América, ya a las portas de Navidad y del Año Nuevo. Bendiciones para todos ustedes y que estén muy bien con sus familias. Bendiciones para todos ustedes.